Jorge Fábregas 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 una historia de amor muy rara entre dos personajes muy raros porque ya rebasan cuarenta y tantos años y sin embargo las circunstancias de su entorno los obligan a morir casi como Romeo y Julieta con una pasión que supuestamente solo pueden sentir los jovencitos de 15 años. Oye, y en la presentación de esta lectura, ¿cómo sentiste al público? ¿Cómo lo puedes? Platícanos. Bueno, de entrada estuvo difícil porque empezó a llover, había muchos ruidos también, yo donde estaba no escuchaba muy bien y además el texto en un principio tiene más carga narrativa, entonces fue más difícil. Sin embargo, les pasaron los micrófonos, dejó de llover, el conflicto se desdobló muy bien y la obra continuó a todo barrio. O sea, finalmente terminó muy bien. Algo que parecía que iba a ser bastante malo, terminó muy bien, continuó y terminó muy bien. Oye, Jorge, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista para VoyalTeatro.com y pues bueno, esperamos vernos los próximos años a ver si también te toca participar. Bueno, por lo menos vengo a ver a mis colegas y a escuchar las lecturas, ¿no? Gracias. Pues muchas felicidades por esta participación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar.